El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a través de la Dirección de Administración de Talento Humano y la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Bienestar Laboral, desde el 2018 implementó una Sala de Apoyo de Lactancia Materna. Gracias a esta facilidad, las madres de la institución que se encuentran en periodo de lactancia cuentan con un espacio grato, privado y exclusivo, para proteger su intimidad durante el proceso de extracción y conservación de la leche materna, asegurando su adecuada preservación durante la jornada laboral. Gracias a la implementación de este lactario institucional aquí en el Ministerio, la salud, nutrición, crecimiento y desarrollo integral de mi hijo lactante es posible y eso genera en mí una enorme tranquilidad como madre. Por eso, considero que este espacio aporta de forma positiva a la tranquilidad de las funcionarias que utilizamos de este espacio. La norma establecida internacionalmente sobre este tema determina que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses de edad y lactancia continuada hasta los dos años o más del niño o niña. Como madre en periodo de lactancia, contar con un espacio adecuado que reúna las condiciones mínimas para garantizar la privacidad, comodidad e higiene, así como el respeto a la dignidad y a la salud integral de las mujeres es un motivo de alegría y motivación en el día a día en esta institución. La cartera de energía y recursos naturales no renovables ratifica su compromiso de trabajar en el bienestar laboral de sus colaboradoras. Acorde a la normativa legal vigente, el lactario institucional cuenta con todas las facilidades necesarias para promover la lactancia materna y aportar al óptimo desarrollo de los bebés lactantes.